Orquesta de gala para recordar el día de hoy y ahora Vamos a ver Si yo quisiera princesita que en la vida Solo fueras para mí, mi amigo adentro Y quisiera, virgencita, que en el cielo Donde hay lumbar en las estrellas, te olvidaré Tenida de tu amor, se hace lucera Pa' que adorándote viva, pa' que me hagas hombre bueno Para entregarte la vida, verá que feliz seremos Vida mía, dame tu amor, tu amor Yo quisiera, princesita, que en mi zona de dolor Con tus lindos ojos moros, llena mi alma de espendor Ay, si así fuera, la vida entera Pa' que adorándote viva, pa' que me hagas hombre bueno Para entregarte la vida, verá que feliz seremos Vida mía, dame tu amor, tu amor Yo quisiera, princesita, que en mi zona de dolor Con tus lindos ojos moros, llena mi alma de espendor Ay, si así fuera, la vida entera Pa' que adorándote viva, pa' que adorándote muera Para entregarte la vida, verá que feliz seremos Vida mía, dame tu amor, tu amor Vuelve allá Sí, vamos, Antonio Franco ¿A que soy? Quisiera, quisiera tenerte entre mis brazos Yo quisiera, oye, ir a adorarte cada rato Yo quisiera, 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 quisiera Que hasta que muera Yo quisiera, oye, mamita lindamente, pero con la suela Yo quisiera, que, 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 que vamos a gozar Yo quisiera, que yo quisiera, quisiera tenerte Por siempre, por siempre, por siempre, por siempre, por siempre Yo quisiera, por mí Eva, pa' ya Sí Para yo, la tiquita, te mira, viva la vieja ¡Ay! ¿Pero qué tiene esa mujer? ¡Que me tiene loco! Mi corazón desangra por ti Y sin razón te burla de mí Voy a pensar lo malo de ti Porque mi vida no se maltrata si tú eres ¡Pero qué tiene esa mujer! ¡Bruntos y subios! Se lo me das cuando pasas así De brazos con otro eres una infeliz Imposible cambiar tu modo de ser Lo tuyo es vanila, ¡qué pena me da! ¡Y esa mujer me tiene! ¡Ajuntado! No voy a dar en mi brazo a torcer Yo sé que tú me quieres y vas a volver Y te diré que es muy tarde ya Anda sigue tu camino y déjame en paz ¡Pero qué tiene esa mujer! ¡Que me tiene ni pa'lante ni pa'ltrá! ¡Ni chicha ni limonada! ¡Nada le puede a esa mujer! Si yo digo blanco, ella dice negro Si yo digo día, ella dice noche Si yo digo caliente, ella dice frío Pero que sigue, pero que sigue tu camino Sigue tu camino y no me traes más Anda vete, mira, busca tu destino Sigue tu camino y no me traes más Que yo quiero cambiar mi vida Sigue tu camino y no me traes más ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Sigue tu camino y no me traes más Yo sigo mi H&M de mamá Sigue tu camino y no me traes más Anda vete con el negro, Julia Sigue tu camino y no me traes más Ese negrito, ese negrito Ese sí te va a dar todo Pero que sigue, pero que sigue tu camino Sigue tu camino y no me traes más Anda negra, no quiero nada contigo Sigue tu camino y no me traes más Mejor seguimos siendo amigos Sigue tu camino y no me traes más ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Sigue tu camino y no me traes más Que tú no me quieres creer de ella Sigue tu camino y no me traes más Yo sigo mi H&M de mamá Sigue tu camino y no me traes más No te molesten, no te molesten, mamá Y ahora, para todos los llorones y lloronas Chimbo 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 Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas Siempre tú me esquivas de alguna manera Si te busco por aquí, me sale por allá Lo único que yo quiero No me hagas sufrir Por tu mal comportamiento te ibas a arrepentir Bien caro tendrás que pagar todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás sin nadie que te consuele Así te darás bien cuenta que si te engañan duele ¿Eso te pasa por mentirosa, embustera, calculadora, frívola, plástica? Estoy tomando lista Oye mira que después vendrás a mí pidiéndome perdón Pero ya mi corazón no se acuerda más de ti Llorarás y llorarás sin nadie que te consuele Así te darás bien cuenta que si te engañan duele Eso te pasa por gastadora, calculadora, frívola, drástica, plástica, materialista Llorarás, llorarás, llorarás Llorarás Oye tú llorarás Llorarás Nadie te comprenderá Llorarás Todo lo malo que hiciste Mira, 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 pagarás Llorarás 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 Tú me hiciste sufrir Llorarás Ahora quien ríe soy yo Llorarás Que no, que no, que sí, que sí Llorarás Ahora yo voy a vivir Llorarás Salsa como yo quiero Llorarás Echa pa'lante y ya me voy Llorarás En esta Navidad Nada Llorarás 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 Feliz Navidad Feliz Navidad Voy pa' allá Así Cintura, cintura, cintura Oye, mírese muchacho Se soltaron los caballos Se soltaron los caballos Llorarás 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 Como lo sufren yo Llorarás Oye, tú llorarás Llorarás Nadie te comprenderá Llorarás Todo lo malo que hiciste Mira, 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 mira Apagarás Llorarás Llorarás, llorarás Llorarás Llorarás, llorarás Tú me hiciste infeliz Llorarás Ahora que enríe soy yo Llorarás Que no, que no, que sí, que sí Llorarás Ahora ya voy a vivir Llorarás Salsa como yo quiero Llorarás Echa pa'lante y ya me voy Llorarás En esta Navidad Llorarás Llévatela Oye, mirla La salsa se acabó